Greenwich y Sexta, o Avenida de las Américas no vine a ver el cielo vine a ver la turbia sangre que eleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra Federico García Lorca escribió ese poema en Nueva York en su paso por la Universidad de Columbia allá por el año 1929-1930 es increíble la vigencia que conserva ese poema en particular lo que sigue después de esa referencia que acabo de hacer hay toda una estadística relativa a la compactadora que se ve a diario acá una maquinaria infernal de consumo que si uno se detiene un poco por fuera de los circuitos del turismo esa maquinaria es tremenda y ahí uno llega a la conclusión que todas estas ratas que andan dando vueltas a cielo abierto cómo no podrían estar con semejante cantidad de desperdicios que afloran en las calles y uno ve sobre todo a la madrugada cómo se van sucediendo camiones que van haciendo diferentes tareas pero me llamó la atención anoche uno de ellos levantan algunas cosas pero dejan tiradas a la par otro montón hay limpieza en el subte mismo anoche a la madrugada en la estación que bajé a ver el funcionamiento la de cuarta y sexta pasan todo el tiempo en las escaleras hidrolavadoras pero uno cuando entra al otro día percibe de que hay una mugre bárbara y ahí llevo una primera mala conclusión general de este nuevo paso mío por Nueva York que quienes están esperando la caída de esta suerte de Roma moderna se pueden quedar esperando sentados en esta plaza maravillosa Ruth Wittenberg Triangle que está en Greenwich Sexta que es un lugar abierto que uno puede venir a alzarse un café con un bagel en este lugar bagel pub que es espectacular y sentarse acá sin ningún tipo de problema esta maquinaria puede tener un montón de problemas en su mecanismo aceite viejo engranajes que hacen ruido pero como decía García Lorca tiene implícita un montón de sangre que se remolina diario y eso es imposible que caiga en todo caso se puede transformar tener crisis pero de ninguna manera caerse esta ciudad como decía en el video anterior tiene una característica la renovación permanente la última vez que vine por ejemplo que no fue hace mucho hace ocho años apenas tiene un nuevo parque a la orilla del río Hudson ayer era un sol extraordinario de prácticamente primavera-verano siendo otoño estamos ya a final de octubre no sé si es a raíz del cambio climático pero cuando vine hace ocho años para esta misma fecha tuve que devolver la moto porque ya me estaba cagando de frío y yo en la playa como si fuera un día de verano y cualquiera que me viera capaz que pensaba que estaba en el Caribe en ese momento mandé una foto a Buenos Aires y me preguntaron ¿va mucha gente de Nueva York? y yo contesté más bien vi poca y me imagino ¿por qué? porque ir a un día de playa supone cortar por unas horas esa maquinaria de consumo infernal que está descripta en el poema de García Lorca del año 1929-30 la cantidad de animales muertos un pequeño detalle estos tres o cuatro o cinco delis que hay por manzana acá en Nueva York uno entra y dice de afuera es una pequeña almacén adentro tienen en las góndolas pilas de fruta cortada de jamón de salmón de diferentes variedades a la hora que cierran uno ve la cantidad de desechos quedan un montón de bolsas apiladas una detrás de otra en la calle y por supuesto las ratas haciéndose una fiesta ahí uno entiende rápidamente cuando ve esos mapas que describen la economía mundial dividida en tres productos brutos equivalentes el de China el de la Unión Europea completa y después el tercero Estados Unidos si no recuerdo mal la cifra tres trillones de dólares cada una que muchos de esos billones que componen los trillones deben estar acá es infernal la maquinaria y es de una complejidad como la que describe en aquella serie tan linda y ambientada acá Batman Bertrand Cooper cuando habla de una relojería con un montón de engranajes y de mecanismos de una complejidad que estaríamos años para entender y que además tiene una característica que ahí entramos a un tema central de esta puja de la que hablan hoy la trampa de Tucídides entre Estados Unidos y China la pregunta de fondo y la veo acá diario en las calles es si uno va a cualquier lugar del mundo ¿quién quiere ir a vivir o a pasar a China versus venir acá? la verdad que la diferencia es lapidaria uno a diario ve acá quizás en el margen esta economía hasta cayó se transformó tuvo su crisis pero uno lo ve ya sean musulmanes franceses alemanes de todo el mundo que todos quieren estar acá con su vasito en la mano ellos suponen un soft power que tiene Estados Unidos que es monstruoso a la par del poder duro militar y los portaaviones y esos aviones de combate y bueno toda la maquinaria relativa a la conquista del espacio y a las grandes tecnológicas que voy a visitar a continuación de mi vuelta a Detroit pero más allá de eso y ese es el elemento por ahí más sensible que me hace pensar mucho en qué medida así como la duda que planteo quienes están esperando que este mecanismo caiga que se destruya yo no lo veo pero a la par hay otro que tiene que ver que es mucho más quizás sutil de percepción por ahí no tan inmediata que es el poder blando ayer estaba en una cafetería acá que los dueños creo que son de Yemen venía de Hamtramck cerca de Detroit el suburbio que en su momento atrajo un montón de migrantes polacos y alemanes que alimentaron la planta de Ford y la revolución de la línea de producción a principios del siglo XX bueno así como hay yemeníes ahí instalados y ya es un barrio árabe que en los altoparlantes se escuchan los seis o siete llamados de oración diarias algo que molestaba a mi amigo que conocía allá un polaco que vive al frente del bar polaco y que migró a Estados Unidos a mediados de los años ochenta en forma ilegal en ese momento se escapó pues mi amigo camionero polaco hoy discapacitado todo el día en su casa brindando a diario varias veces me dijo está todo bien con los vecinos musulmanes solo me molesta este llamado por altoparlante a la oración esas seis o siete veces por día pero esto también llegó acá anoche estuve en un café en esta zona que no solo el dueño venía de Yemen sino de que atrae un montón de público árabe de diferentes países de la zona pero con una característica muchos con el atuendo típico de esos países pero en la puerta Jaguars y autos de lujo y de alta gama pues ese poder blando a la margen del duro que quizás ahí los analistas internacionales pueden calcular y hacer estimaciones de cuándo China podría equilibrar esas variables está este tema que tiene que ver con el poder blando áreas que por ahí son mucho más sutiles y difíciles de encuadrar y de cuantificar en el análisis cuando Estados Unidos sería contrarrestado o equilibrado en ese plano donde muchas de las élites mundiales y los millonarios de esos países no sólo quieren venir a hacer turismo a estos lugares sino también a mandar sus hijos a estudiar estas universidades o a desarrollar emprendimientos pero algo mucho más importante que eso aparecerse y a vivir como americanos con un vasito de café en la mano las zapatillas on que usa acá todo el mundo suiza y después el tercer hábito que tiene que ver con la electromovilidad que está haciendo furor al igual que lo pude ver en Chicago dos dimensiones del poder que están entrelazadas y una va de la mano de la otra el poder duro lo que uno en una de esas puede ver en qué medida China va a lograr acercarse algunos hablan de 2040 equilibrar el nivel de PBI per cápita de Estados Unidos hoy ya lo está haciendo en las ciudades por ahí más dinámicas de China que hoy quizás son equiparables comparables al nivel de Nueva York y de lugares como Palo Alto en California próxima etapa de mi recorrido después está la dimensión militar donde China quizás con un tercio del gasto militar americano ha venido acelerando esa carrera y uno podría pensar hoy que está en un 50% y quizás en una de esas también en los próximos 20 años puede equilibrar la potencia de Estados Unidos en ese plano ello mismo vale para todo lo que es la carrera por la innovación y las invenciones donde ahí uno ve de que China en los últimos años ha logrado tener un liderazgo en todo lo que hace a la inscripción y registro de patentes biotecnología la carrera del espacio uno lo ve en el plano de las comunicaciones y de los fierros donde ayer estaba viendo estos nuevos aparatos de Google que no casualmente el negocio de Google está acá en el Meatpacking District cerca del Apple Store ya están con otro sistema operativo el Android haciéndole guerra al liderazgo de Apple eso mismo ocurrió desde China con Huawei en la época de la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos ese momento donde la Unión Soviética había logrado adquirir una ventaja sobre Estados Unidos le llamaron el momento Sputnik bueno ocurrió lo mismo con China con el momento Huawei eso es lo que en definitiva disparó y activó la guerra que llevó a que Huawei desapareciera de muchos de estos mercados y fuera atajado en lugares como por ejemplo Europa en todo lo que es cuantificable están apareciendo evidencias de que Estados Unidos tiene un challenger y que esto que le llaman los expertos internacionales la trampa de Tucídides que con la forma de describirla por ahí nuestros abuelos decían caballo que alcanza a ganar quiere bueno esa trampa lo inevitable lo trágico que tiene la carrera por el liderazgo en estos planos a nivel internacional es que cuando un caballo ve que puede alcanzar al otro se lanza al combate pero al margen del plano duro que analicé recién cuando hablaba de lo militar de las patentes de la innovación de cuantas sondas pueden poner los chinos en Marte antes que Estados Unidos está este otro plano que sigue estando vivo tiene mucha vitalidad y uno bueno quizás la industria cinematográfica alrededor de Hollywood sigue siendo un gran indicador pero también hoy las plataformas que serias chinas están popularizadas a nivel del consumo uno está viendo inclusive a nivel de producción ya plataformas como Netflix Amazon y otras tienen su propia programación que tiene contenidos no solo europeos sino también latinoamericanos Argentina ahí tiene un papel importante en ese plano esta Roma moderna puede ser de que esté viviendo la etapa quizás la última la última saga de los emperadores romanos ligada a la decadencia pero más allá de ello uno no ve y en particular en ese plano que tiene que ver con el poder blando que esté apareciendo una narrativa un encuadre una potencia alternativa que esté logrando poner un pie en los diferentes planos donde Estados Unidos sigue teniendo un liderazgo que por ahí no es tan cuantificable pero sí evidente en la medida que todas las diferentes elites mundiales pueden ser críticas el dólar ya no va más pero bueno sigue siendo la moneda indiscutible de cambio a nivel internacional no tiene rival de ningún tipo y después en el plano de la cultura quienes son críticos por ahí critican escribiendo en una máquina Apple o desde un teléfono con este sistema operativo IOS o Android y lo hacen por ahí con búsquedas que están estructuradas sobre el buscador Google u otras alternativas tecnológicas que el imperio va a terminar cayendo sí no hay ninguna duda como los que pronosticaban la caída de la convertibilidad en su momento estuvieron un montón de años hablando sobre ello hasta que en un momento cayó eso va a ocurrir pero yo les diría muchachos si siguen esperando esto háganse una escapadita a Nueva York cómprense un café con un bagel de estos increíbles en Bagel Pub y dense una vuelta por el triángulo Ruth Wittenberg y esperen esta caída bien sentados y con las piernas relajadas muy buena semana gente así como en las cafeterías te ofrecen el café con doble shot bueno yo inyectándome este triple cuádruple shot de energía que supone conectarse con toda esta turbia sangre de la que hablaba García Lorca allá por 1929 y 1930 poema que conserva enorme vigencia no conozco nada que lo pueda superar por lo menos en lo relativo a Nueva York no conozco 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 Gracias.